Música Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reina en sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy, 9 de enero, la iglesia nos presenta como modelo de santidad a San Eulogio de Córdoba. Dicen que San Eulogio fue la mayor gloria de España en el siglo IX. Vivió en la ciudad de Córdoba que estaba ocupada por los musulmanes, los cuales solamente permitían ir a misa a los que pagaban un impuesto especial por cada vez que fueran al templo y castigaban con pena de muerte al que hablara en público de Jesucristo fuera del templo. Nació en el año 800 en una familia que se conservaba fervientemente católica en medio de la apostasía general cuando la mayoría de los católicos habían abandonado la fe por miedo a los musulmanes. Este santo será el que logrará renovar el fervor por la religión católica en su ciudad y los alrededores. Se dice que un soldado le abofeteó la mejilla derecha y nuestro santo le presentó la mejilla izquierda y fue nuevamente abofeteado. Y luego lo llevaron al lugar del suplicio y le cortaron la cabeza. Pero como dice el Señor, dichosos ustedes cuando les persigan y les traten mal por mi causa. Alégrense porque grande será su premio en el reino de los cielos. Queridos hermanos y hermanas, pidamos al Señor para que por la intercesión de San Eulogio de Córdoba, quien nos dio el más grande testimonio de desprendimiento y servicio, nos entreguemos totalmente a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y recuerda que tú también puedes ser santo como San Eulogio de Córdoba. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.